En su arranque de campaña rumbo al Senado de la República, el candidato panista y ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo que es momento de iniciar el camino a la construcción de la seguridad. Este tema, sin duda, será un eje rector dentro de la campaña de Miguel Márquez, quien ha declarado en diversas ocasiones que la inseguridad y la violencia no solo sucede en Guanajuato. Por ello, llamó a los jóvenes a despertar y sumarse al cambio, con trabajo rumbo a la construcción de la paz desde todos los sectores. Jóvenes, vamos carajo, despierten jóvenes, es hora de rescatar a México, va por la gente del campo, la gente de trabajo noble que hace posible que llegue el alimento a nuestra mesa, este gobierno le ha dado la espalda a la gente del campo, va por nuestras personas con discapacidad, va por nuestras niñas y niños, qué país, qué México, qué Guanajuato les vamos a dejar con este gobierno que ha destruido a México y a sus instituciones. El candidato al Senado de la República por el partido Blanque Azul dijo que es momento de iniciar el camino a la construcción de la seguridad para formar un México y un Guanajuato sin odio y sin violencia. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.